Привет my friends Hoy os voy a enseñar la mejor forma de ganar oro y dinero en Red Dead Online mediante los roles de caza recompensas y licorista Yo llevo usando este método de farmeo desde que empecé con los roles de caza recompensas y licorista y es el que mejor más funciona hasta ahora pero justo ahora hago este tutorial porque es el mejor momento para ganar más oro y dinero con el rol de caza recompensas porque esta semana hay un 50% de bonificación en dinero Lo único que necesitáis para hacer esta forma de farmeo es el rol de caza recompensas El rol de licorista es más avanzado porque para conseguir el máximo rendimiento de dinero y de oro tenéis que mejorarlo al máximo y eso os va a costar bastante dinero. Entonces la mejor forma de empezar con esto es solo comprar el rol de caza recompensas. Los fugiados de fugitivos legendarios no todos te dan el mismo oro y dinero hay algunos que te dan más otros que te dan menos por entregarlos pero yo lo voy a hacer con ETA DOILE que es además de la más fácil la que más oro y dinero te van a dar por ella al entregarla. Lo primero que tenéis que hacer es ir a un tablón de caza recompensas y elegir la emisión de fugitivo legendario de ETA DOILE y el siguiente paso es poner un temporizador de 30 minutos nada más empezar la emisión con el móvil o con lo que queráis una vez en misión subís por estas escaleras hasta este tejado de encima de la fábrica este es el mejor punto para acceder luego a ETA DOILE cuando localicemos quién es la auténtica porque son unas 5 o 6 ETA DOILE distintas, falsas y tenemos que averiguar cuál es la auténtica que eso se sabrá poco a poco cuando se vayan quitando los puntos en el mapa de las ETA DOILE falsas entonces solamente tenemos que subir aquí arriba y esperar podéis llamar al carro de caza de recompensas que aparecerá justamente por aquí para después de agarrar a ETA DOILE meterla dentro del carro de caza de recompensas si no tenéis el carro de caza de recompensas no pasa nada esto es solamente para poder ponerlos ausentes, meter a ETA DOILE dentro del carro ponerlos ausentes con el catálogo y nada más que esperar si no tenéis el carro de caza de recompensas no pasa nada agarráis a ETA DOILE en brazos la lleváis cerca del punto y esperáis con ella en brazos el problema que vais a tener que mover el mando o el teclado según como juguéis cada cierto tiempo para que no se echen de la partida por inactividad y por qué tenéis que esperar 30 minutos para completar la misión porque así os darán el máximo de oro y dinero si sólo la entregas tal cual la agarras no me acuerdo cuánto ganas sinceramente pero es una porquería me parece que son unos 20 dólares o por ahí, no lo sé como si fuera una misión normal y corriente de esta forma ahora mismo con el 50% más que te dan pues ganas 300 y pico dólares y de normal ganas 200 dólares que ya es más del máximo que puedes ganar en la licorería porque en la licorería tú cuando tienes que pagar por hacer la mezcla del licor que si no haces misiones son 50 dólares se hacen misiones y quedan 10 pero para hacerlo más rápido yo directamente pago los 50 dólares y hago otras cosas para no estar perdiendo tiempo haciendo misiones ni nada entonces a la larga lo que te va a dar más dinero es el rol de cazar recompensas porque es del licor si quita los 50 dólares se te quedan 150 del total que ganas como veis yo aquí mientras estoy limpiando mis armas y aparte os enseño como las he tuneado que está bastante bonita sobre todo está la carcano me parece bonita bonita está muy guapa y bueno la verdad es que ya no quedan muchas setas de hiles por ahí este revolver se consigue si tienes el GTA V hay muchos tutoriales por ahí se llama revolver de Lowry y es un revolver bastante bueno y lo uso combinado con la cattleman que es más rápida el Lowry es más lento y está más rápida a la hora de recargar pero las dos tienen más o menos la misma cadencia y combinadas para mí son letales son buenísimas aparte que el diseño del revolver de cattleman me parece la leche porque es la pacificadora básicamente y bueno ya sólo quedan dos etadoiles como veis en el mapa a veces suelen salir esa de la izquierda y a veces suelen salir otra a la derecha según donde salgan así hacéis lo único que tenéis que hacer es coger el lazo ir agachados así con sigilo con cuidado de no reventaros yo sé que va a salir la de la izquierda porque suele ser uno de sus spawns más típicos entonces simplemente espero aquí un poquito y ya vemos que sólo queda un punto entonces vamos a por ella agachados sin silbar al caballo pues si salvas al caballo alertas a todos entonces vas aquí agachado aquí con cuidado por este caminito que no pasa ningún NPC y ahí está la vamos a pillar básicamente es lo que vamos a hacer la atamos una vez atada la dejo unos segundos ahí en el suelo tirada para que la gente sus ecuaces se vayan yendo un poquito y entonces la agarramos y pues ya tranquilamente pues ahí para el hombro que va y pues nos la llevamos pues con toda la calma sin pegar un tiro sin hacer nada más en modo pacífico nos la llevamos a nuestro carro de cazar recompensas como veis esos ecuaces se van por ahí tranquilos porque dicen dónde está hasta luego este incluso se me cae mirando se topiza conmigo y dice dónde está dónde está y se piren y yo pues tranquilo me voy a mi carro de cazar recompensas a dejarlo o si no lo montáis en vuestro caballo y la lleváis al punto y una vez en el punto lo único que tenéis que hacer es no entregarla y esperar los 30 minutos hasta de tiempo adicional para ganar el máximo oro y dinero y entonces haceros así millonarios ahí la metemos en el carro ahí está va para adentro si no eh triple adentro agarramos nuestro carro lo vamos a por aquí por la izquierda aunque marque hacia la derecha porque no sé por qué marca para allá sinceramente cuando el camino es este básicamente vamos por aquí adelante ahí está y la verdad es que muy sencillo ahora yo dejo aquí mi carro y pues ya está ya sólo tendré que poner lo que es el catálogo para no caerme de la partida para que no me echen por inactividad al tener el catálogo eh puedes estar todo el tiempo que quieras sin mover el mando y sin hacer nada si no tenéis carro de caza de recompensas la tenéis en los hombros a Aeta Doyle y de vez en cuando movéis el mando para que no se echen de la partida y no hace falta nada más no os hace falta el carro para nada lo que pasa es que de esta manera es bastante más cómoda lo único malo que tiene este rol de caza de recompensas es que una vez que entregas a la fugitiva tienes que esperar luego media hora para poder hacer otra misión de fugitivo legendario entonces yo lo que hago es irme a mi licorería y como son 48 minutos lo que tengo que esperar para hacer lo que es el licor y venderlo eh pues espero hacer el licor lo vendo después vuelvo a la licorería creo otra vez la mezcla del licor pagando los 50 dólares eligiendo la mezcla y vuelvo al tablón de caza recompensas otra vez hago la misión de Eta Doyle espero otra vez 30 minutos como aquí como en el vídeo otra vez la entrego vuelvo a la licorería vendo el licor otra vez hago la mezcla y así todo el rato y estás ganando un montonazo de oro y de lingotes por la cara sin hacer nada básicamente luego ya se os puede la ansia del dinero y del oro que podéis hacer pues mientras estais esperando la licorería saliros fuera completar vuestros desafíos diarios completar eh pedidos de comerciante para ganar más dinero aún podéis hacer eh misiones de cazar compensa normales que también ganas ahora 50% más de dinero o también puedes hacer el rol de coleccionista y entonces estáis ganando otro rato dinero y oro sin esperar ni nada como veis este método ha sido bastante sencillo sobre todo el tema de agarrar a Eta Doyle no os va a costar nada de nada no hace falta que tengáis armas no hace falta que tengáis licores o que yo en el vídeo me pongo uno porque no me fío a veces de que me puedan disparar pero ya veis que si esperéis eh conectado y atada ahí en el suelo un poco unos segunditos se empiezan a ir todos y pasan de ti como si no existieras entonces pues este método que este lo he descubierto yo no he visto ningún vídeo en youtube que lo haga nadie pues la verdad es que bastante sencillo y bueno agradecería un like por el descubrimiento y nada sin más os dejo ya con lo que quede de vídeo y me despido un beso un abrazo y si tenéis alguna duda tenéis la caja de comentarios para decirme lo que queráis siempre desde el respeto y con amor un beso un abrazo y hasta otro vídeo os quiero y os amo muah y y y y y y Gracias por ver el video.